Yo sé que él gozará de lo que yo te enseñé y que un esclavo será amarrado a tu placer. Tal vez comentará que mucho sabes de amor y que tú le negaras quién te enseñó del amor. Él llegará a pensar que tu pasado entero se acaba en el beso de amor que te da. Y no sospechará que en el abrazo tuyo se esconde una historia que nunca sabrás. Yo sé que él gozará de lo que yo te enseñé y así los anunciará Don Fulano Sudec. 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 Don Fulano Sudec.